hoy día vamos a realizar un nuevo tutorial con el manejo del escáner automotriz de axon pro versión 2 la última versión mi nombre es irwin rodríguez vamos a utilizar integralmente ya tenemos la plataforma tanto en la versión 0 24 dentro de la plataforma vamos a trabajar con las con los menú más importantes tanto el sistema de diagnóstico sistema de mantenimiento no vamos a ir al sistema de diagnóstico queremos escanear por ejemplo este vehículo chevrolet tracker del año 2015 vamos a ir al menú de americanos nos vamos por la marca chevrolet vamos a confirmar y esperamos que haga el acceso al sistema una vez adentro nos sale el menú de búsqueda automática le hacemos clic para que busque automáticamente por el número BIC nos dice quiere la llave encendido en ON presiona el botón de inicio durante 5 a 10 segundos vamos a aceptar acá nos salen los modelos que encontrar automáticamente tanto el tracks o el sonic por el número BIC no este es un modelo tracks nos sale 2015 Corea chevrolet tracks veamos en sí automáticamente nos sale el mapa topológico a veces los que compran el sistema del software dicen este que no sale mapa topológico va a depender mucho porque si tú lo paras no no te va a salir el mapa topológico no y tampoco no hay un menú que diga mapa topológico en la parte superior y en la parte inferior entonces el mapa topológico funciona horizontalmente ok es una sé que es sé que es algo es una pregunta básica pero hay muchos clientes que tienen el problema con eso ya una vez que lo echan se van al menú del sistema de mapa topológico para colocar si quieres para verlo por mapa topológico o por sistema de list ok vamos a explicar paso por paso vamos a ir por sistema topológico el sistema topológico tenemos ya el mapa ya conocido no según por las líneas de comunicación que pueda tener el vehículo y la línea de comunicación más importantes tanto las señales de comunicación principales que están amarrados por ejemplo el motor transmisión no si no sabemos el nombre de un módulo podemos seleccionar en el cuadrado y también nos sale no módulo de control de inyectores combustible y sucesivamente no módulo de control de embriague diferencia el trasero acá automáticamente no escaneado todavía nos está votando qué módulos tiene para este modelo según chevroli entonces ya les explique el menú vamos a ir al segundo menú el smart detection el smart detection es para hacer la prueba rápida tú le haces clic y ahí automáticamente tienes que esperar a que haya el rastreo módulo por módulo y la barra tiene que estar cargada al 100% porque porque ya ha terminado en ese proceso vas a ver que va a ir cambiando de color cada color tiene un significado tanto por ejemplo el color verde significa que el módulo está bien está dentro del sistema no tiene error color rojo que tiene códigos de error tanto 3 1 etcétera color plomo que no esté equipado dentro del vehículo si te sale el blanco que no lo puede escanear el equipo automotriz y azul es que lo puede diagnosticar el equipo entonces esperamos el proceso esperamos el proceso el equipo lo estamos vendiendo somos la empresa xdias perú lo estamos vendiendo en la avenida tomás bahía 38 49 callao lima perú también enviamos a provincia a todos parte del perú ok terminó la barra desapareció y ya tenemos el mapa topológico completado y según los colores que ya se ha explicado podemos volver a la lista de sistema si lo quiere visualizar así igual tú puedes ver no sm bcm tú le haces clic acá y te salen los códigos como un acceso de códigos rápidos que tú puedas ver internamente acá también tú lo puedes borrar por ejemplo tú puedes entrar módulo por módulo por ejemplo yo quiero entrar a la sm vamos a seleccionar el tipo de motor este es 1.8 tracción a dos ruedas este es automático y le damos en aceptar ingresamos al menú correcto tú puedes leer borrar flujo de datos datos congelados test de actuador función especial información de evento informaciones extras no entonces tú puedes borrar módulo por módulo o también pues si no quieres entrar módulo por módulo y borrar también puedes acá ingresar de frente en borrar y va a borrar todos los módulos todos los módulos directamente pero tienes que esperar a que cargue la barra otra vez y va a borrar ok una vez que borra ya está limpio se queda en verde ya no todo tenemos la otra opción vamos a darle atrás vamos a darle atrás y ahí por ejemplo probamos es smart detection que es para diagnosticar módulo por módulo ok si tú quieres si tú no quieres esperar el tiempo porque te va a tocar carros como marcas bmv audi volvágen porche etcétera más que todos los europeos que tienen cantidades de módulos y a veces se tardan módulo por módulo tiene que escanear y se tarda y a veces no tiene todos los módulos entonces tienes que esperar el tiempo para no esperar el tiempo tú puedes puedes también colocar o seleccionar por ejemplo yo quiero SM quiero la transmisión y que se yo de repente quiero la BCM módulo de carrocería y esos tres que he seleccionado aplico el último menú que es selección detection le hago clic y solamente se va a enfocar en esos tres módulos y lo va a escanear esos tres y te acortes y te acortes el tiempo de diagnóstico ok el tiempo que va a diagnosticar entonces acá tú puedes hacer el informe también correcto acá una vez que termina tú puedes hacer el informe colocas tus datos nombre de taller teléfono dirección etcétera no le hacen omitir si no quieres colocar nada te sale el informe de diagnosis con los códigos que haya y le damos en guardar y luego ya lo compartes una vez que está guardado ya se queda dentro del equipo vamos a ir atrás vamos a ingresar al módulo de la SM ya dentro del módulo de control o de cada módulo vamos a encontrar estos distintos menús que ya se nos van a ser familiares no tanto información del módulo donde tú puedes ver las características datos información del módulo electrónico que estás ingresando de fábrica todos estos son datos de fábrica ok número de parte nombre de pieza modelo etcétera luego tenemos el menú de leer código de fallo podemos leer los códigos DTC son los códigos de error dentro de la pantalla los podemos visualizar ahorita no hay códigos podemos ver el estado de la prueba 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 desde borrada del DTC con el carro prendido en ciclo encendido tú arrancas y también puedes diagnosticar puedes también borrar los códigos a través del menú de borrar tiene flujo de datos porque es parámetros En los carros americanos, carros europeos o asiáticos vas a notar una diferencia Cuando hagas lectura de datos en vivo En los carros americanos te van a colocar menú independientemente por secciones Por ejemplo, acá no dice datos de leva Ahí automáticamente ya nos está separando todo lo que son Respecto al sistema EVAP Todos los parámetros solamente que tengan que ver con el sistema EVAP La entrada de aire, referencias principales, sensor MAP, etc. También podemos ver datos de ajuste de combustible Que son los correctores por ejemplo Valores de sensores de oxígeno también Y ves ajuste de combustible, corto plazo, largo plazo, etc. Tú puedes seleccionar lo que tú quieras ver Le hacen confirma Y visualizas ya el valor del parámetro en estado real Y te da un rango estándar en algunos casos En que tiene que trabajar este valor En la parte derecha tienes el lado gráfico Donde tú puedas graficar Vamos a encender el vehículo Tenemos el vehículo encendido ya Con ajuste de combustible Podemos ver que ya se va a ir moviendo Ajuste de combustible de largo plazo Eso se va a mover según El recorrido que tú vayas haciendo Y cómo va trabajando Y cómo va marcando el sensor de oxígeno 2 En el lado trasero Ok, acá estamos viendo Cómo fluctúa el flujo de aire calculado Gramos sobre segundos Entonces acá podemos hacer gráfico Podemos visualizar las gráficas Que se va a ir formando En este caso del corrector corto plazo Desde que aceleras hasta un valor mínimo Ok, entonces Acá también te da la opción De tú combinar los gráficos Vamos a combinar los gráficos De cada rango que vamos De cada valor que vamos a escoger Te da la opción hasta cuatro valores De hacer la combinación Vamos a ir en la parte de atrás Entonces volvemos a la explicación En los carros americanos Siempre nos va a dar la opción De secciones ya escogidas Determinadas de los valores Según por menú Datos de encendido Vamos a ver valores de encendido Datos TAC Datos del obturador Datos de fallo encendido Igual ¿No? En movimiento Etcétera En los carros asiáticos Por ejemplo Vamos a encontrar Todo junto Y no nos sale este menú De frente nos sale Todos los parámetros juntos Y tú vas a seleccionar Check por check Y vas a darle en confirmar También puedes marcar todo Y lo puedes ver Todos los parámetros Al mismo tiempo ¿No? Eso es la diferencia A veces En lo que es lectura De parámetros O datos en vivo Según la región De los vehículos Vamos a ir atrás Tenemos la opción De datos congelados Que nos brinda Datos congelados Es para visualizar Cuando hay una Cuando hay una falla De un código de error Nos vota En que parámetros Ha sido congelado Ese fallo Y podemos Podemos ver ¿No? En que valor de temperatura Por ejemplo Ha fallado Este El motor O ha fallado El vehículo Y se va a quedar registrado Por eso que se llama Datos congelados Test de actuadores Test de actuadores Es para Hacer la La opción de corte De actuadores Que nos puede Que nos puede brindar El equipo Esto si va a variar Va a haber modelos Y marcas Que te vienen Más valores Modelos y marcas Que te vienen Menos valores Por ejemplo Podemos ver también Podemos probar El relay Del embriague Del compresor De aire acondicionado El clutch Podemos ingresar Y acá tenemos que ver ¿No? El estado Ordenado Ninguno Comando de relay De compresor Desactivado Y acá vamos a darle Activar Desactivar Le damos en activar Y ahí tiene que activar El clutch Vamos en desactivar Y ahí tiene que desactivar Ok Vamos en salir Y podemos ir A probar Otras opciones ¿No? Por ejemplo Válvula de control De ajuste Colector de admisión Indicador De panel De instrumentos Testigo Luminoso 1000 Por ejemplo El check engine Este es el check engine Para ver Este Si está funcionando En el tablero ¿No? La luz Va a recopilar datos Esperamos Está ordenado Ninguno Entonces por ejemplo Acá tenemos El check engine Prendido Vamos en activado Desactivado Se apagó La luz Lo voy a activar Otra vez Y se prendió Vamos a desactivar Otra vez Y se apagó Vamos a activar Se prende Y vamos a darle En salir Entonces Esas opciones Son pruebas Bileccionales Más conocidas Ahora vamos a ir Al menú De función especial En el tema De función especial Tenemos Dos opciones Cuando es Chevrolet Nos sale la opción De programar funciones Y restablecer funciones Programar funciones De repente Cuando haces Cambio de componentes Etcétera Aprendizaje La variación De posición De chibuñal Tenemos aprendizaje Calentador De sensor De oxígeno Programación De sensor De posición De pedal De freno Y programar El ralenti En restablecer funciones En restablecer funciones Tenemos el reinicio De indicación De vía útil Cuando nos sale El restablecimiento De aceite Reinicio Ajuste De combustible Y reinicio De compensación De flujo De aire De relente De relente El cuerpo De la mariposa Cuando de repente Hacemos mantenimiento Al obturador Aplicamos Este menú Va a recopilar datos Por supuesto Que tenemos que tener El obturador limpio Para poder programarlo Y una vez que esté limpio Lo tenemos que reiniciar Vamos a reiniciar Y listo Y nos vuelve a cero Y ya está programado Luego tienes que encender El vehículo Y tienes que esperar Que automáticamente Baje Esas serían las opciones Para hacer una programación De obturador En la línea Chevrolet En este caso En el Trax Eso es el menú Más importante Y básico Que funciones especiales Luego ya vienen Menú externos Que nos puede dar Cualquier otra marca Como información Del evento Información sobre el sistema De inspección De mantenimiento Si se ha cumplido o no Entonces Así podemos ingresar Menú por menú Y hacia transmisión De la misma forma Si queremos ingresar En transmisión Tenemos la opción De leer Borrar Test de actuador Función especial Programación rápida Del servicio de cambio Y así sucesivamente Podemos ir navegando En cada módulo De cada computadora Del vehículo Ok Básicamente Eso es la El uso básico Del escáner Que uno puede realizar O debe saber Para que tenga manejo Al equipo Vamos a ir explicando En otros videos También Sobre el tema De Las funciones De acceso rápido Diagnóstico inteligente Que también Lo tenemos aquí Estamos en busca inteligente Busca inteligente Nos va a servir Para diagnosticar A través del número BIM Y decodificarlo Y encontrarlo Automáticamente Para los carros Chinos Básicamente Tienes que buscarlo Manualmente Por esta opción A veces No te va a encontrar El equipo Los carros Chinos Están Este Tienen varios Módulos Diferentes Tipos De fabricación Entonces Eso hace Que No sea Fácil De encontrar Cuando escaneamos Un vehículo Chino Una vez Que ya encuentra Le damos En el menú De diagnóstico Y nos sale El ingreso Track Sony Y todos los pasos Que hace rato Explique No Vamos a ir Atrás Donde se guardan Los informes En historia De diagnosis Acá se guardan Todos los informes Que tú Vas a realizar Desde el primer Momento Tú puedes Visualizar Dando click La inscripción Del fallo Tú lo puedes Imprimir Si tú Tienes una Impresora Con bluetooth Igual lo puedes Guardar en pdf Luego lo puedes Compartir O lo puedes Imprimir Acá nos sale Automáticamente Nuestra impresora Epson Y lo podemos Mandar Automáticamente Vía Vía bluetooth A la impresora Y nos imprime La hoja De diagnóstico De la misma Forma Lo podemos Borrar Damos en check Y lo eliminamos Si deseamos Borrar Alguna Información Cada informe Que tú Vas Realizando Se va A ir Guardando Por fecha En este caso Estamos 2023 Del 8 Del 7 Y va A ir Guardando Guardando Sucesivamente Hasta aquí Termina La primera Explicación Sobre el uso Del escáner De automotriz Muchas gracias De automotriz De automóvil De automóvil